Pues me lo estoy pasando muy bien la verdad, ya tengo experiencia algunos campeonatos de estos, pero la cosa está muy igualada, creo que de todos es el más igualado. Este tipo de competiciones es necesaria hacerla en CarTecnortanol porque tenemos muchos pilotos en nuestro curso de conducción que necesitan, además de coger nivel, poder competir, que es lo que quieren al final. Los cars me parecen estupendos, son muy rápidos, se siente enseguida que entrega par, el freno sobre todo se siente muy bien, muy sensible y es más complicado frenar porque puedes bloquear pero se frena mejor. Pues los cars la verdad es que van muy bien, me gustan mucho de los que así he probado y tal, que son los que más corren para ser el circuito tan sinuoso y con tan pocas rectas y son muy divertidos de llevar porque sobrevivan un poquito de atrás cuando frenas y eso te ayuda mucho a aprender y a llevarlo. ¿Por qué recomendaría este tipo de competiciones? Primero porque te ayudan a mejorar, segundo te ayudan a saber dónde estás y tercero todo lo que aprendes en el curso de conducción lo puedes poner en práctica. Por supuesto que repetiría, me lo estoy pasando genial, ya vine una vez, he vuelto y espero, ya estoy deseando volver a subirme otra vez y que haya otra carrera más también. Sí, 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 siempre que hagan una yo me voy a apuntar, o sea que todas las que se hagan aquí estaréis. Pues sabéis que todos los meses organizamos una competición como esta, que está abierta a todo el mundo y que te puedes inscribir fácilmente a través de nuestras redes sociales.